Hola, en este vídeo vamos a explicar la estructura de la atmósfera terrestre. Recordemos antes de empezar, debido a la gran masa de nuestro planeta, su gravedad retiene atmósfera a su alrededor. La atmósfera es una mezcla de gases que forman el aire. Se extiende desde la superficie hasta que se difumina con el espacio exterior y no es igual en toda su altura, por lo que se diferencian capas de distinto grosor, distintas características y en las que se producen distintos fenómenos. La capa más cercana a la superficie terrestre se llama troposfera. En ella tiene lugar la vida y los fenómenos meteorológicos y tiene casi todo el contenido del aire en sus sólo 12 kilómetros. Por encima está la estratosfera, donde la capa de ozono nos protege de la radiación ultravioleta. Por encima la mesosfera, donde se forman las estrellas fugaces. En esta capa orbita la Estación Espacial Internacional. Por encima la ionosfera, también llamada termosfera, donde se producen auroras polares y donde se absorben también rayos equiperjudiciales provenientes del sol. Por último la isosfera, que se difumina con el espacio exterior. ¡Dios mío! Gracias por ver el video.